¿Qué tal tu experiencia en Apipil Park, extremo familiar? Estuvo muy buena, me rompí mis rodillas. ¿Qué tal las rodillas? ¿Te duelen? Sí, mucho. ¿En dónde te las rompiste? En el... ¿Qué? Brinconín y... Y en la escalera. Y se calló. En la escalera. Y en la escalera. Y en donde fue más extremo, no se lo rompió. ¿Qué fue más extremo? ¿El coche? Pues yo creo. Ay, sí, muy bien. Apenas. ¿Qué tal tu experiencia en Apipil Park? Apipil padre. Apipil padre. Sí, más algo. Apipil, increíble. Cotorrea bien chido. ¿Qué tal no te salió ni un duendetillo que te asustara? No, un mimijo. Un mimijo. ¿Cero mimijos? Dormí muy bien, pero... Por esto de que me caí también. Muy bien durmió. Karen. Dormí muy bien. ¿Qué experiencia? No, no. Menos la noche, no muy buena, pero bueno. Sí, no muy buena. Ahí se ven. Bye. ¿Qué faltó en la noche? ¿Cobijas? Cobijas y un poco de espacio porque ya me estaba... Bueno, más bien en espacio sí había, lo que faltaban eran cobijas para que... Espacio yo no tenía, primero irse... ¿Echo de extremos? Extremos. Tenías toda la casa. Uy, una orilla. Y se lo voy a llevar por allá. Pero no lo ronquidos. Toca grabar. Ok, perfecto. Vamos a decirle al muchachón cómo estuvo su experiencia en Apipil Parque Extremo. Extremas. Bastante bien. Está recomendable para los que no han venido, se den una vuelta. Y sobre todo que se van a quedar, se traigan muchas cobijas por aquello del frío. Como tú lo aprenderás. Que no crean en los mimijos. No crean en los mimijos. Nunca salen. Nunca salen. ¿Cuál es tu veredicto final de los mimijos? ¿Qué son? Los que no salieron no hay o no sé. No existen. Yo quería ver mimijos. Bueno. Por más que los estuve cazando en la noche, nunca fui. Perfecto. Pensé que me iban a salir. Qué bonitos guantes, se verás que no. Se ve usted muy acá en su coche con sus guantes. Muy acá. Muy acá. Esperemos a la señorita Karen. ¿Quién es Karen? ¿Quién es Karen? Yo soy Karen. ¿Quién es Karen? Hola, mucho gusto. Ahí está la garnacha. La garnacha. Ay, se ve muy cerca. Aléjate. Aléjate. Mimijos, no sé si se vea. No. Ah, muy bien. Ahí está. ¿Tú quieres? ¿Mande? ¿Y qué más quieres que grabe? ¿El trayecto? Sí. Tú eres la camomógrafa. Mira. Ah, cam... Cam... Camomógrafa. Tú eres la cámara. Pregúntale lo que quieras. Pregúntale, por ejemplo, si le gustan las tangas de pluma de gallo. ¿Te gustan las tangas de pluma de gallo, señorita? No, nunca he probado eso. Esas son cosas del mal. Si no se prueban. No. No. Sí, hay unas de chocolate. Ay. Que no manches. Guácala. Sí, mamá Sota. ¿Tangas de chocolate? Ajá. ¿En serio? Ay, mamá Sota, ¿en qué? Sí, tangas de chocolate. Ay, Dios. Yo soy de la inocencia uno. No me aguanta más. Vámonos. Bueno, reportando para Bisbirige desde el centro de Pipil Park Extremo, venimos ofreciéndole esta bonita vista, ¿verdad? La señora que acaba de pasar. Nos acaba de saludar. Nos acaba de saludar, aunque no nos conozco. Y tenemos un trayecto bastante significativo, interesante, porque... Pues todo esto es un pueblito llamado Apipilhuasco, donde entramos por este lado. ¿De este lado? ¿Entramos de este lado? Apipilasco. Apipil. Apipil, saluden. Despírense. Adiós. Hasta luego, señores. Adiós. 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 Bien, mío. Buen viaje. Pronto, Apipil Park. Buen viaje. ¿Familiar? ¿Ya viste que sí dice Apipil Parque? Dilo todo completo. Apipil Parque Extremo, familiar. Ahí está, ¿qué dice? Vamos a bajar con esa cosota de frente. ¿Qué dice? Dice Apipil Parca. No. Parca. Es la K, no Q. No. Apipil Parque Extremo. Pero dilo Q. Y dice Parque. Apipil Parque Extremo. Ahí está. Ay, more. Ahí está. Bueno. ¿Qué le parecieron las historias de terror en la noche? Las historias de terror en la noche. Estuvieron buenas, no tuvieron buenas. Que se iban. Que se perdían. Ay, que se escuchaban a una chapa gritar y no sabían. Y la cara entró tanto. Señor, quiero llegar a mi casa. Me duele todo. Dios. Esto es la bonita vista. Oh, muy bien. Como ayer que bajen la esta y ya nos veníamos asando. Ay, se ponen mis rodillas y todo así. Bueno. Entonces, entrevistemos a Karen. Vamos a entrevistar a Karen. Karen tiene, ¿cuántos años? 23. ¿No te dijo ayer? No, a mí no me dijo. 23 años. 23. Estudias, trabajas. Estudio arquitectura y estoy trabajando en Lomas Chapultefec en un despacho. Entonces, ¿eres arquitecta? Sí. Oh, yo no lo sabía. Muy bien. Bueno, ¿y hace cuánto terminaste tu carrera? Hace aproximadamente un año. Hace un año, a los 22 acabaste. ¿Y por qué tan rápido? Pues así es, empezar. Vámonos ya. Bueno, perfecto. Me parece. Ay, mira, qué bonito. Qué bonito. Este es el río. Mira, el río. ¿Quieres que haga? Ni veo. Aquí la van con ropa. Bueno, entonces, señorita Nancy, ¿qué nos puede decir acerca de su visita a Pipil Park? O sea, Karen le pregunta qué haces personales. Yo estuve buena. Bueno. ¿Cuántos años tiene usted? 18. 18. ¿Y a qué se dedica? ¿Estudia, trabaja, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos? Soy administración de empresas. Y ya. Y no estoy casada, no tengo hijos. ¿Novio? No. Sí, novio. ¿Allá? Sí. ¿No lo quieres reconocer? No. Se lo acorren sus papás. Sí. Bueno. Hola, yo soy Mercy. Yo tengo 22 años. Yo voy a tener. Yo tener 22 años. Estudio con la mamazota aquí presente. Ahorita se las voy a presentar. Sí. Y estudio turismo en la escuela más bonita. Bueno, no está tan bonita, pero podremos decir que la queremos. Bueno, al menos yo sí. Este, estudio turismo. Y entonces, pues nosotros metimos a todos los chamacos que vinieron hoy con nosotros al recorrido de Apipil Park. Porque tenemos que hacer una, un proyecto de un, bueno, tenemos que innovar un producto o un servicio en el parque. Entonces, pues decidimos hacerlo aquí. No, no. Así que, pues lo vamos a hacer para ver qué sale. Y nos dieron cortesías y no las gastamos. Así que, no se te vayas. Ah, sí. Es esta. ¿Al revés? No, no. Ah, sí. Cortesía. Oye, qué frío hacen, ¿no? Bueno, ahora les vamos a presentar a la mamazota. Para ver qué nos tiene. Bueno, no se llama mamazota, pero así le digo yo. Así, aunque sea así de la misma. La mamazota. ¿Ahí? Sí. Hola. Bueno, usted, ¿cuántos años tiene que se dedica a viuda, soltera, divorciada, casada, con hijos, sin hijos, qué? No me lo entendí a la primera pregunta. Bueno, llévaselas por partes porque si no se le van olvidando. Sí, es que ya. Primer pregunta. Primer pregunta. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo 21. Soy soltera. Felizmente soltera, ropito. La van a mojar. Recargo, feliz. Estudio en la UEM. Con Mercy. Y me dedico a nada. Ah, qué bien. Muy bien. Qué interesante. Este... No, próximamente tendrá su Hawaiian Law Party. Party. Hawaiian Law Party. Por motivo de su cumpleaños, ¿verdad? Entre 15 días están invitados. Entre 15 días. ¿Quién está invitado? Da la dirección y todo. Seguramente. Seguro. Es Andador Las Azucenas, número 8, Colonia Purísima Norte, en Esquipaya, Cateco, Estado de México. Si se lo aprendió a mí. Amén. Bueno. Entonces, tendremos su próxima fiesta de cumpleaños. Que, por cierto, cumplirá 22, ¿verdad? 22. 22. 22. Perfecto. Ahí. Bueno. Estado de todo. Es una sentencia de que me suceda con el jardín. Creo que se...